Chicos, perdón, porque acá justo pasó Janina a la torre, no sé si la quieren sumar. Sí, obvio. Ya que estás, ya que lo ofreces. Es bueno. Cuando me ve un restaurante dice, che, ¿quieren tomar una copita de champán? No, porque fue un poco la que... No, porque fue un poco la que... No, porque ya lo ofreciste. Fue fundamental. Vení. En el caso de Janina es... Ah, pero lo que... Pará, te voy a dar mi retorno, vení. No, no, ellos. Yo te voy el mío, vení. Pará, en el medio de Tomás que están separados. La mejor panelista... La mejor panelista de atención... Tira la bomba de vuelta. La mejor panelista de atención argentina está con nosotros en vivo en el aire de Canal 9. Bienvenida. Bienvenida, Janina. Bienvenida, bienvenida. La mejor panelista... Ahora, perdón. La novela Car que quilombo. Ella es la que tiró la bomba y a ella la abrazan. Y a vos te dan piedras por la cabeza. Viste, a vos te van a ver que te tiran piedras. No, Janina, yo les escuché decir que te aman. Ellos no saben. Pero por eso, vos no sois tirar una piedra sin estar informada. Vos dijiste que estaban separados y evidentemente no te estabas confundiendo. Mirá, Listorti, yo te voy a mirar y no les creas nada a estos dos. Yo te digo que cuando lo tuiteé, estaban separados. Y es fin del comunicado. ¿Y ahora? ¿Por qué no me dicen que no? ¿Y ahora? Chan, chan. Ahora entendieron que lo mejor que les podía pasar era estar juntos, seguir bailando, la rompen juntos. Este es un chanta. Sí, sí. Ella es un poquito intensa. A él no le habría gustado el temita del mal aliento. No le habría gustado el temita de Lucianita Salazar. Viste que la deja medio garpando siempre, ¿no? Y ella, viste, va al frente como loca. Entonces creo que el otro día fue cumpleaños de Diego. Él dice que le daba consejos de vida y que ella lloraba por las hijas. Yo los vi matándose. Yo no sé qué consejos de vida le dan un cumpleaños. Es mala que no pasó eso, no te lo juro por Dios. Janina es como la coach emocional ahora de la pareja. Janina, puteándose. Es que los quiero, me caen bien separados y juntos. Estaban en un rincón puteándose y él me dice que le daba consejos de vida. No, 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 te lo juro por Dios. No, no, te lo juro por Dios. Lo otro. Si querés me voy, me voy a una esquina. Te dice de qué estábamos hablando y yo me voy a otra esquina y detrás está. ¿Qué? ¿Se jodó los matrimonios con José Rossi esto? Peticio y mentiroso. Janina. Por algo no están enojados conmigo, chicos. Janina, ¿qué consejo le das a Baclini para que se maneje? ¿Papá de Matiño tiene otra cosa? No, porque no tiene retorno. No, ¿qué consejo le das a Baclini ahora con el tema Salazar? No la lleva más a cenar, no manda más audios. ¿Qué consejo le das vos? Mi consejo con respecto a Salazar es que él tiene que respetar a la novia, y lo digo seriamente. Si a la novia le molesta la bomba sexual de amiga, que encima, digamos la verdad, uno puede tener una amiga linda, fea, da igual, pero Salazar le tuitea, el otro día dijo, yo le abrí la cuenta de Twitter, ¿viste? Todo eso es mojarte un poquito el terreno. Salazar, quedate quieta la boca, vayan a comer los tres limones, pereza. ¿Qué amiga? Viernes a la noche, el novio de Cintia Salazar comiendo en Elena sola con este, ¿no da, chico? ¿Vos te juntarías a comer, Cintia, con Luciana? ¡Ya ni forma, bravo! ¡Bravo! ¿Te juntaría, Cintia, con Luciana? Luciana, Cintia y Janina. ¿Venís con nosotros? Chicas, yo voy a un móvil. ¡Qué genial, grabá todo, Janina, por favor! ¡Grabá y después lo pasó a Los Ángeles, olvidate! Pero, para, Hipolino, Hipolino, si viene... Quiero decir algo, ella, 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 fue la primera que nos casó por una amiga, una foto en el mismo lugar de Elena. Yo tuve la primicia de este noviazgo, tuve la primicia de la separación y ahora estoy tratando de que vuelva todo bien. Cuando se casen, está en la distancia. Pero Cintia, el cambio nos estaba ayudando. Cintia, si mañana viene tu pareja, va a clín y te dice, Che, Luciana quiere que vayamos a comer los tres para conocernos, para hablar, para limar las perezas. ¿Vas, Cintia, o... Gracias, Luciana. No dice Janina. El micrófono para Cintia, ¿eh? Pero fue para Cintia. Se pierde la dignidad. Cintia, te quiero... Yo quiero decir algo anteriormente. Vos no sabes... A vos no te pregunté, fue para Cintia. Martín, pon el micrófono a Cintia, no está escuchando Martín ahora. Te escuchamos, Cintia. Ah, Martín. No escuchas, Cintia. Martín desde el Ricardo Ford del paseo, le hacio la oportunidad. ¿Vos qué pensás que responderías? Perdón, vos no diré. Sí, 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 escucho, escucho. ¿Vos qué pensás? Que no. Para mí decís ni en pedo, anda a comer vos si querés. Y después no vuelvas más, le decís así. La verdad que me lastimó mucho y por el momento te digo que no. No sé si el tiempo... Ah, bueno. ...y otra cosa, pero si te tengo que responder con sinceridad, te digo que no. Hay que bajar un poquito los humos del otro lado. ¿Estás un poco arrepentida, Cintia, de haberlo llevado al bailando o a tu mundo, a él? No, cero, cero. No, estoy arrepentida de no saber, cero, cero, cero. Me divierto mucho, o sea, lo disfruto, no es que lo estoy pariendo. O sea, lo que estoy pariendo es el alrededor. ¿Entendés? Yo le quemé la cabeza a Luciana, hablaba con él también. No aflojaba. Entonces él venía y me decía, ¿qué dijiste? Y yo le mandaba. Y después iba a Los Ángeles, tiraba cinco churrazos. Y era un cuento de nunca acabar y él estaba hinchado, yo también. Me lastimaba, me seguían provocando. Entonces es como... Claro, pero eso... ¿Entendés? Entonces transitas... Eso entre cuatro paredes es una cosa y él expuesto es otra, expuesto en los medios. ¿No es diferente? Sí, pero a mí no me molesta, eh. Ah. Yanni... A mí no me molesta, me parece que la lleva muy bien. Me encanta que me pregunten a mí. No, digo, porque a ver, vos siendo una conocedora de esto, ¿lo ves a Martín como un potable o un posible sucesor de Matías Salé, por ejemplo? Ah, la mierda. Así como esa onda. Como dijo la Alcana. Por favor, nada que ver. Matías Salé era chico, no está chico. ¿Cómo que? Estaba iniciando una carrera, quería ser actor, quería hacer una carrera en los medios. Yo creo que Martín está con ella, la está acompañando, se está divirtiendo, le gusta la cámara, vamos a decir la verdad. Ah, ok. Pero el tipo es empresario, salvo que ahora esté el congador. 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 Escuchame, Trump era empresario o terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Sanina, ¿por qué insistís en esto de él la dejó? Porque lo pusiste dos veces. Opa. No, ¿lo puse dos veces o una? No, dos. Una. No, dos. Bueno, no me acuerdo. Bueno, dos. Dos lo puse. P doble, Fer. Sí, porque él la había dejado. No, no insisto, mi fuente dice que él la había dejado. Que tu fuente sos vos, porque lo viste. Es angelita. Hay que respetar la fuente y hay que respetar la... No, 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 para, no. Yo no me baso en la pelea del cumpleaños de Diego. Yo los vi pelear y eso quedó. Una pareja puede pelear. De hecho, se fueron por separado. Tampoco es normal. No, no, para, para, para. Tú a la noche vas juntos a una fiesta. Estos dos veces se van en moto y ya se van en un auto. Yo te llamé a la cara y te dije... Dormido juntos en la misma cama, ¿se entiendes? No, para, yo... Aclaro, ¿sabes por qué? Para que me estoy poniendo de retorno, para. Sí, sí. Cuando uno le da la matraca con la novia. Es ese, fue con los amigos. Bueno, en la metáfora. Podéis escuchar en el mismo lugar. Escuché una cosa. Escuché una cosa. Nos fuimos por separado porque él estaba con la moto. Veníamos del ensayo, porque yo te avisé que veníamos del ensayo. Dos mentirosos. Yo venía de Escobar en el auto y él venía... Ángel es detestivo. Desde su casa. Y yo lo llevé a Ángel a la casa y después ya me volví, ¿entendés? Él te dejó, Cintia. No, no es que había pasado algo. ¿Él te dejó, Cintia? Sí, dice Janina. No, que no hubo tan poco discusión. En un momento nos planteamos si la vamos a pasar mal y si vamos a discutir por cada cosa que yo digo en la tele o que se genere. Como renunciar no podemos, porque me parece que somos felicitos y no hacemos. Que me había dado el chispazo. Dije, bueno, vos sí, con una persona y yo sigo con otra. Chispazo, chispazo. O sea que para terminar, chicos, que lo vamos a liberar. Chicos, dos días separados. Me parece normal que una peribona que tú... Pará. ¿Te parece normal que dos días que yo dije que estaban separados y están abrazados a mí? Chicos, no, no soy mentirosa. No, claro. Yo te creo. Han estado separados un par de días. Aparte, yo te digo algo. Sí. Yo te voy a explicar en la secundaria que estoy yo. Sí. Cintia sigue todo lo que dice Janina. O sea, si Janina tira un bombazo, ella la sigue atrás. Si Janina dice esto está mal, para ella está mal. O sea, que se separó por el tuit. a ella. Se separó por lo tuiteó. Chicos, que viva el amor. No lo molestamos. Ahora a disfrutar de nuevo. Disfruten. Cintia, Martín, disfrútenlo ahora. Que están ahí juntos. Bailen, pásenla bien. Gracias, chicos. Un aplauso para ustedes. Janina, gracias. Nos vemos cada vez, Janina. Chau, Janina. Chau, chau, chau.